Citas continuará esta semana con medidas de fuerza, pidiendo mejoras salariales y una modificación en la ley de carrera sanitaria. Lamentablemente desde el lugar que tiene que venir la respuesta hasta acá no la tenemos. En el transcurso de esta semana, con la modalidad del paro con concurrencia, con atención restringida para ser más exacto en la expresión y con la implementación del paro informático y las acciones locales en cada uno de los centros de atención. En ese marco, el día de mañana también vamos a concurrir a la legislatura, lugar a donde estamos solicitando se trate, en una sesión, la modificación de la ley de carrera sanitaria. Pero además, el día jueves y de modo simultáneo, acá en el hospital de niños y en el centro de salud, vamos a salir nuevamente a la calle. En el caso del hospital de niños, se va a realizar un mate cocido en plena calle y difusión a la población de por qué estamos llevando adelante estas medidas. Gracias por ver el video.